Hoy jueves 25 de marzo, aquí estamos viendo una de las casas que quemó el ejército venezolano. Aquí está el ejército venezolano aquí en el Ripial, la victoria el Ripial. Casas de gente, campesinas, trabajadores que no tienen nada que ver, gente de civil, de la civil. Gente, campesinos, trabajadores, viviendas honradas. Aquí está, miren, aquí se puede ver el humo que sale de esta vivienda. Entonces, quemada totalmente, miren, reventada con explosivos. Quemada, no se puede meter para allá uno más por la calor que hay. Lo quemaron, reventaron para él y le metieron explosivos. Miren, como que va, esto está toteando todavía en candela.